¿Qué es una inequación? Es una expresión donde salen los símbolos de menor, igual, menor, mayor, igual, mayor. Son muy fáciles. De hecho, son iguales que las ecuaciones y yo puedo irlas resolviendo como si fueran ecuaciones. El menos 3 pasa sumando, 5 más 3. 2x mayor o igual que 8. Y aquí es el único punto donde hay que tener cuidado. Porque todo depende de que haya un signo menos delante del 2. Si hay un signo menos aquí delante y hay que hacer algo, que en este no hay que hacer porque no hay un signo menos. Si no hay un signo menos, se hace como si fuera una ecuación normal. Y queda x mayor o igual que 4. Ahora bien, si yo te pongo 3 menos 2x mayor o igual que 5, la cosa cambia. No me gusta el 5. Prefiero un 9. Lo hago igual que si fuera una ecuación. Pero aquí, como hay un menos delante de la x, tengo que hacer el truco del almendruco. ¿Qué es? ¿Cómo? Podría hacer esto. Menos 2x pasa aquí como 2x. Y 6 pasa aquí como menos 6. Y ya tengo un más. Puedo pasar esto dividiendo. Me queda menos 6 partido 2. Y x es menor o igual que menos 3. Que es lo mismo que escribir x menor o igual que menos 3. ¿Vale? Esas son de primer grado. Ahora voy a hacer de segundo grado.